¿Cuál es la sensación del partido? La verdad, pero bueno, el inicio de arrancar con un punto me parece que no es tan malo en ese sentido No, 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 hoy me parece que estamos completos, no hemos comentado la posibilidad, no ha habido en algún momento una charla sobre traer más jugadores Me parece que estamos con un plantel completo para poder seguir disputando el torneo Lo de Vinicius es un tema más de fuerzas básicas, de proyección, hoy no lo tengo yo considerado como un refuerzo para nosotros Es un buen jugador, pero la expectativa de él es a mediano o largo plazo y va directamente o corresponde directamente con el tema de fuerzas básicas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video